Hola, mi nombre es Marito, soy deudora acá. Yo cuando aprendí mi tesis, pasaron aproximadamente 5 meses, y me llamaron porque yo llevo 4 meses y nunca me informó nada. Y yo digo, pero ¿qué sucede? Fui a banco, tuve que pagar muchas deudas, porque además no accedí al beneficio del 2%. Después, por ejemplo, yo quedé sin trabajo, no puedo seguir pagando. Un día llega a la casa de mi mamá una carta de asesoría jurídica, que tengo una demanda, no me informo nada de nada, me informó ingresé al Poder Judicial, no entendí nada de la demanda, estoy asesorando por una obra, y estoy a punto de ser notificado por un embarque. El banco no me da la posibilidad de pagar 4 de casal, que no son más de 500.000 pesos, me está pidiendo que yo pague 7.223.000 pesos. Y si no, van a embarcar en domicilio, y es súper complicado el tema, tengo 4 días, no hay mayor información, porque eso es de la generación en que primer cae, en 2007 o 2008, ¿me recuerdo bien? No lo aprendieron porque no pasaba nada. Entonces, el tema va, la año yo doy mi deuda de como 3 millones, porque tuve la excelencia académica, y debo 7 millones, 2.222.000 pesos por el año. Entonces, yo creo que estamos en un momento de que podemos informar a los estudiantes, de que hay más imposibilidad de que al fin y al cabo la gratuidad, es otra de las etapas que se está haciendo. Entonces, si se dice, por ejemplo, yo tengo gratuidad, no creo que el porcentaje, y me paso automáticamente a caer sin renovación. Entonces, yo creo que es un tema grave, el cargo, por ejemplo, yo soy mamá, por lo tanto, el familia mono parental, vivo sola, pago arriendo, cuenta, y no puedo pagar sesión 3.000 pesos, y aún así, el banco no le importa, si es que estoy enfermo, estoy fiscalizado, no hay mayor posibilidad de pagar. Así es. De hecho, no sé si tú te has comunicado con deuda educativa, o estás ahí, no sé. De hecho, el viernes, a mí pasó todo esto el viernes, y me comuniqué con Juan Pablo el lunes, porque es que me va encontrando a mí desesperación, es que me va encontrando a unos cartas de abogados que al fin y al cabo le iré a negociar para nosotros. Entonces, estoy como por el 100% participando, viniendo los foros, porque creo que es un tema donde parte de la ignorancia, pero también que nos quiere en esta parte.